¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal ustedes? Estamos en un nuevo video con Evelyn Oli Y hoy Evelyn El reto es intentar Volar lo más lejos posible Así que chicos, antes que nada No olviden realmente el botón de like, suscribiros Tanto a mi canal como al canal de Evelyn Que lo que dice en la descripción y tenemos que agarrar cohetitos Sí, los cohetes azules dan más, ¿no? Creo que sí, a ver, los cohetes rojos Dan más uno, hay dorado Hay dorado, para, intentamos Saltar, a ver qué es lo que conseguimos Vale, a ver, voy a saltar en tres Dos, uno Ok, Evelyn, Evelyn, llevo 700, tú Evelyn, ¿hasta dónde has llegado? Ah, mira, yo terminé primera, ¿eh? ¡Es verdad! Para, ¿cómo? Para, 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 ¿cómo que es una Carrera realmente? ¡No lo sabía! Me señala como que toque el huevo este ¿Podemos abrir huevos y tener mascotas? ¡Es verdad! ¡Para! A mí me ha tocado una, pero ¿dónde está? ¡Ay, ya lo entiendo! Tengo 2500 puntos Compré dos mascotas, Evelyn Y las dos son comunes A ver Las dos comunes, a mí me toca una épica ¿En serio? A ver, ¿dónde está la tuya? No la veo No tengo más Eh, la mía es épica Pero claro, pero no te la has equipado Sí, la tengo Ah, pero no la veo, bueno, da igual Ah, no la ve, bueno, ni nada Para, ¿cuánto poder de salto tienes? ¿Sabes qué? Es como un conejito con un Con una sondilla ¿Ah, sí? Sí ¿Cuánto poder de salto tienes? Poder de salto son los cohetitos, ¿verdad? Sí 726 Joder, para, mira ¿Podemos girar la ruleta? ¿Se puede girar la ruleta una vez al día? ¡Ruleta! ¡Ruleta! ¿Qué me tocó? Evelyn Creo que me tocó una mascota Esencial o algo Creo que sí Mascota secreta Ah, no Me tocó nada Para, me tocó nada, Evelyn Me tocó nada, tía A mí también En serio te tocó nada Es una estafa esto Voy a desbloquear el VIP Mira, hay muchos de esos ¡Ay, yo no puedo! Vale, voy a ver hasta qué tan lejos llego Porque he agarrado ahora un montón Se supone que si ahora salto Voy a ver Tengo que llegar a más de mil Sí, Evelyn Mil Mil cuatro En serio Mil cuatrocientos Literalmente Es segunda Porque quedé un poquito por atrás tuyo Pero a mí me ha dado mil cuatrocientos Onda Literalmente creo que me tengo que pasar todo el rato Saltando Hola Hola ¿Me das mil seiscientos? A ver, ¿dónde estás? Ahora no ¿Dónde estás? ¡Eh, tío! ¿Cuánto poder de salto tienes? Mil ¿Mil? Bueno, yo tengo casi mil La verdad A ver, voy a ir Onda Piensa que mientras más saltemos Mientras más volvemos Mil seiscientos A ver a mí ¡Eh! Mil seiscientos también Pero fíjate, Evelyn ¿Cuántos premios tienes? ¿Cómo premios? A la izquierda te sale el número de premios Cinco mil, seis mil, siete mil Ah, cuatro mil Vale, pues con doce mil puedes comprar otro huevo Onda Doce mil A ver, Evelyn Son doce mil Tampoco es tanto Ahora No puede ser Literalmente estoy todo el rato en mil sietecientos Bueno, cada vez tengo la puntuación más alta Pero es que hay huevos de cuatrocientos cincuenta mil tres millones Evelyn Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo No vale Es que fíjate Es que seguro que lleva mucho Vale ¡No! A dos mil Yo me quedo en mil ochocientos Evelyn ¿En dos mil? ¿Qué? Tengo que seguir agarrando cosas Sí, me parece que sí Chicos ¡Evelyn! ¡Me ha dado Robux! Sí A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Porque hay como mascotas Hay una de setecientos Robux Onda Y hay unas mascotas exclusivas ¡No! Señor Rayo Cuesta quinientos Robux Ultra Lucky Hay también super lucky Para Para ¿Qué pasó? He muerto A mí también Ah, porque es como el intermedio ahora Para Voy a comprar esta mascota Porque total, esta mascota son sin Robux Me ha tocado un león ¿En serio? Mira, yo sabes que voy a comprar ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar ¿Cuál? El magnet ¿Cuál es el magnet? Esto que Te sale cuatrocientos El imán El imán Sí, te atrae todo lo que tenés cerca Yo voy a comprar una mascota El señor Rayo, Evelyn Literalmente Ok, me parece bien Voy a ver qué es esto Son quince Me acabo de gastar seiscientos Robux Chicos No pasa nada Sí, pero da igual Es una locura tener este imán Evelyn, da igual El señor Rayo es mucho mejor Cincuenta y cinco mil de salto Sale quinientos Pero te da cincuenta y cinco mil de salto Para Quiero probarlo Lo voy a intentar, lo voy a comprar yo también Cómpralo, cómpralo porque quiero saltar Voy a saltar, Evelyn Dale, salté Voy a saltar Voy a saltar ¿A dónde llegó? ¡No! Vale, creo que estoy volando demasiado Creo que estoy volando demasiado Evelyn Que he llegado doscientos mil Que me paso los doscientos mil Casi Ciento Estoy llegando, estoy yendo yo también ¿Ves? Ciento noventa y tres mil, Evelyn No puede ser Estoy volando Miradme ahí abajo Vale, te veo, te veo Veo tu barrita, veo tu barrita Veo tu barrita Doscientos nueve mil ¿What? Para, tengo que saltar más Porque hay una mascota de cuatrocientos mil Que no es una mascota de cuatrocientos mil Y se puede hacer revivir Pero revivir se hace a los veinticinco millones ¿Qué? Es una locura Para, Evelyn Tengo trescientos veinticinco mil Un salto más Un salto más Y consigo la mascota chetada Ahí está, chicos Y ahí estoy yendo yo también Te veo, te veo la barrita realmente Porque en el otro lado no te veo Pero en la barrita sí te veo Ok Estoy en doscientos veinticinco Evelyn Voy a comprar una mascota Esta ¿Cuál? Mira esta Mira la de aquí Cuatrocientos cincuenta mil Me compro la mascota Yo también, yo también ¡Común! Vamos A ver cuánto me da Cuatro, pero más cuatro mil ¡Épico me tocó! ¿En serio? Sí, no te, no te coso No te... Sí, sí, sí Pero ¿Cuánto poder de salto tienes? Ya te digo ¿Dónde se ve eso? En el cohete que tienes Sesenta y tres mil ¿Qué? Dos Sesenta y dos Es que yo tengo lo del imán también Sí, pero da igual ¿Qué es esto de artesanía? Ah, pueden fusionar mascotas Creo que voy a mejorar mucho el salto Creo que voy a mejorar A ver, o no tanto A los doscientos mil Tengo que llegar Mira, esto es yo Te estoy a acercar No, no te estoy a acercar Yo llego, Evelyn Sí llegaste A los doscientos mil No, ciento noventa y ocho ¡Evelyn! Evelyn, ¿dónde vas? Evelyn ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Pero si... Es una locura ¿What? Es por las mascotas Es por las mascotas Evelyn, te voy a decir una cosa ¿Qué? Me voy a comprar otra mascota ¿Ah, sí? Me da igual Me voy a comprar otra mascota A ver, esta vale 149 Robux Pero es que ciento... A ver, vamos a ver esta Esto vale 249, Evelyn Me la compro Me da igual ¿Te la compras? Me da igual Se llama el demonio Me compro el demonio Ok A ver, ¿cuánto me da esto? ¿Cuántate? 35 mil Mira, estoy por llegar a 400 mil Para Es verdad Casi llega Para, voy a ver yo Que tengo casi 100 mil de salto ahora A ver Salta, 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 salta Ok, Evelyn Llego a 200 Me pasan los 200 Sí, lo pasaste Lo pasé, lo pasé Que me pasan los 300 Me pasan los 300 Pero no, llego a 400 Pero está bien Voy a comprar huevos ¡Ay! Mira, me tocó un raro Ok, voy a comprar huevos Y voy a desequiparme las que ya tengo Yo no sé si comprar o esperar a llegar a 3 mil ¿A qué? Pero ¿cuánto tienes? 300 mil ¿What? Ok, para Yo acabo de equiparme las mascotas Para, me tengo que desequipar las más flojas Mira, Dani, ahí voy No, Evelyn Que te pasan las 4 Que se lo pasó Que se llega al medio millón Que casi llega al medio millón 170 mil ¿What? Para, voy a comprar una más Voy a comprar una mascota más Evelyn, tengo que llegar al medio millón Onda ¿Qué quieres pasar, eh? ¿Cuánto poder de salto tienes? Tengo 132 mil ¿What? Bueno, pero, Evelyn ¿Cuánto tenés vos? Ahora, párate Que me tengo que desequipar Pero es que te tenés que comprar el magnet Evelyn ¿Qué? Tengo 125 mil Bueno, vas a llegar súper lejos, eh Para, yo creo que ahora ya sí Yo creo que ahora ya sí Onda Creo que al medio... Si no llego al medio millón Me va a faltar poco Ok Dale, dale Salto, 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 salto ¡No! Mira eso Ok, 200 mil 300 mil 300 mil llego 400 llego Llego a los... No, pero no llego a los 500 Me lo paso, Dani Evelyn, llega hasta 500 Dani, dale, dale Evelyn, que sigue Pero, Evelyn No, 589 Pero, ¿cómo puedes tener tanto? Porque tengo el imán Claro, pero da igual que... Claro, pero tú es que tienes el imán y el VIP Claro Claro, tú te puedes ir al VIP El VIP, la mascota 500 rojos Es que, claro, eres millonaria, no vale Pero... Sí, sí, sí Espera, yo tengo ahora mismo 400 mil Necesito llegar a un millón ¿Cómo que un millón? Es imposible No, mira, hay un millón ahí Onda, es imposible Sí, pero es imposible llegar Tienes que saltar mucho Creo, eh Mira, Evelyn Estoy llegando a los 500 ¡Estoy llegando a los 500! ¡No! Me faltó re poco Bueno, Evelyn Voy a seguir saltando Ok Ok, chicos He hecho una cosa Y es que he ahorrado un montón de trofeos Para Evelyn comprarme dos huevos ¿En serio? Pienso comprarme dos huevos de 3 millones Y además quiero... ¡Guau! Quiero ver cuánto salto La última vez llegaba a 400 mil Y ahora quiero saltar a ver cuánto llego Ok 100 mil me lo paso fácil 200 mil también Los 300 mil también ¡Eso! 400 mil ¡Medio millón! Ok 600 mil Ok 600 mil A ver, a ver Creo que lo he hecho bastante bien A ver, ¿qué haces tú? Ok Chicos, chicos Mira la barrita de Evelyn ¡No! No Voy a hacer el millón Voy a hacer el millón ¿Qué se lo pasó? ¡Se lo pasó! ¿Qué vuelve a empezar? ¿What? Un millón y medio Evelyn, dos millón 700 mil Evelyn Evelyn, por favor ¿What? A ver, para, para, para Acabo de agarrar un montón Más Tengo casi 200 mil No sé si con casi los 200 mil Voy a poder llegar Mucho más lejos Onda Me he quedado en los 600 mil ¿Vale? 1 millón 700 mil No sé Tú estás pasado A ver, yo Ok Otra vez 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 600 Evelyn, Evelyn, Evelyn Me pasó Chicos Casi llegó a los 700 mil Para, voy a comprar dos huevos de 3 millones ¡Eh! ¡2 millones! ¿What? Ok Chicos Contra Evelyn no podemos competir Es imposible R-Pro, Evelyn Ok, vamos a equipar lo mejor Chicos Evelyn ¿Qué? Tengo equipado lo mejor Tengo 215 mil ¿Tú crees que con 215 mil Llego al final? Al final no sé Pero creo que a 700 mil 200, pero tengo ya 222 ¿No? A ver, vamos No, Evelyn ¡Que me he muerto! Yo también Para Ah, es que ahora hay que Hay un... Hay que... En serio, hay que esperar Que quería saltar Evelyn ¿Qué? Para Algo ha pasado ¿Qué? Me he quedado con menos ¿Cómo que con menos? Te juro, tengo 184 mil ¿Qué? Para que... No levantaste... Te juro que no No, 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 no Capaz después de cada ronda Te sacan algo Malista Pero para Capaz me sacan... Te sacan los cohetes Que consigues Capaz porque tenés que recargarte ¿What? Ok, creo Recargate, recargate, recargate Pero me estoy recargando Lo máximo que puedo Evelyn, esto es una estafa Ahora con 190 mil No sé dónde voy a llegar Antes hubiera llegado Mucho más lejos Voy a ver Yo tengo medio millón Voy a saltar Voy a saltar A ver hasta dónde llego Con 190 mil Ok Vamos a ver si he llegado 700 mil al menos ¡Vamos! Hago 500 mil Lo he pasado 600 mil también Evelyn Llegué hasta 600 mil Evelyn Yo hice dos millones Estoy peor que antes Evelyn ¿Qué? Yo creo que después de ahorrar Tantos cohetes Y ahora me voy a comprar dos huevos Yo creo que llego al final ¿Querés saber cuántos cohetes tengo? No, no, que no sé Bueno, dímelo, va Un millón ¡No! Yo sabía que ibas a tener eso Lo sabía Para, Evelyn ¿Qué? Me atoco mejor en mascotas Bueno, bien Ok Vale, ahora tengo 243 mil Con 243 mil ¿Crees que llego al final? Vamos a intentarlo Vamos juntos Para, para, para Que quiero llegar a 250 Ok, un poquito más Un poquito más Un poquito más Adiós ¡No, Evelyn! Voy contigo ¡No! ¡Mirate eso! No No ¿Qué? 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 24 millones? Evelyn Que me he llegado Que me he quedado 900 mil ¡Qué bueno! Muy bien ¿Cómo que muy bien? Que necesito llegar al millón Que tenés la gana De llegar al millón Que tengo que llegar al millón Y además tengo Tengo literalmente 100 segundos Para llegar al millón Chicos No olviden de reventar el botón de likes Tengo que llegar rápido, Evelyn Tengo que llegar rápido Vale, Dani Tengo que llegar rápido Ok Acabo de ganar 40 mil más ¡No me roben los de aquí, Evelyn! Ok Me está robando los de aquí Una pregunta muy... Me está robando los de aquí ¿No tenés más robos? No, no, sé Eh... Con el bispe estaría bien Ok, Evelyn Que llevo 800 mil Llevo 800 mil Llevo casi no... Evelyn, estoy no 900 mil ¡Evelyn, estoy no 900 mil! ¡Evelyn, estás ahí, dale! Tengo que agarrar a los cohetes No me los robes, eh No me los robes Tengo que agarrar a los cohetes Tengo que agarrar a los cohetes Rápido, que me faltan 60 segundos Ok 277 mil Ok Evelyn, Evelyn, Evelyn Lo tengo, lo tengo Lo tengo Yo creo que en el siguiente salto Yo creo que en el siguiente salto Bueno, no sé si ahora Pero estoy cerca Si no me compro un huevo Ok 300 400 500 600 600 700 800 900 Vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Me compro un huevo rápido Me compro un huevo rápido Ok, listo, 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 listo Ahí está Ok, me compro un huevo Es común, es común Ok, no pasa nada Pero no importa Los comunes de estos se dan mucho más que los comunes Ok, 285 mil ¿No tengo lo mismo? ¿No tengo lo mismo que antes? Me suena que tengo lo mismo 290 Evelyn, me faltan 30 segundos Me faltan 30 segundos Voy a llegar a 300 mil Llego a 300 mil y me tiro Llego a 300 mil y me tiro Me faltan 30 segundos No, 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 no Listo, listo, Evelyn Yo creo Tengo 300 mil Si no llego Si no llego Es que si no llego ya no puedo hacer nada Ok 500 mil 600 mil 800 mil 800 mil 900 mil ¡Ay, no! 984 Para, para, rápido, 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 rápido Rápido, que se puedo Que se puedo No, que no puedes haberte quedado tampoco Listo, listo 8, 7, 6, 5, 4, 3 No, no Dale, dale, si llegas Llegas Llegué Llegué, Evelyn Llegué al final Pero bueno, chicos Después de esto Os digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Si queréis más vídeos de asociación No lo deis Reventad el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Como tenéis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao